Saludos, intrépidos buscadores de lo desconocido. Hoy nos aventuramos en un viaje fascinante a través de las brumas del tiempo para descifrar el enigma de Gran Tartaria. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta intrigante historia, les pedimos un pequeño gesto que puede marcar la diferencia. Dale like a este video y comenta abajo. No solo es gratis, sino que también nos ayuda enormemente a seguir creando contenido valioso y emocionante para ustedes. Gran Tartaria, un nombre que resuena en los pasillos de la historia, ha capturado la imaginación de muchos, desde historiadores hasta entusiastas de las teorías de conspiración. ¿Fue Tartaria simplemente una región geográfica o algo más? En este video, no solo exploraremos las raíces históricas de Tartaria, sino que también nos sumergiremos en las teorías de conspiración que han transformado a esta antigua civilización en un mito moderno. Antes de sumergirnos en las profundidades de la historia, queremos agradecerles a todos nuestros seguidores y suscriptores por su continuo apoyo. Cada like, comentario y suscripción no solo nos llena de gratitud, sino que también nos impulsa a seguir investigando y creando contenido intrigante para ustedes. Así que, si aún no lo has hecho, ¿por qué no te unes a nuestra comunidad dándole like a este video y dejándonos un comentario? Además, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras expediciones históricas y misterios sin resolver. Ahora, sin más preámbulos, embarquémonos juntos en este viaje por las sendas de Gran Tartaria, donde desentrañaremos los misterios entrelazados entre la historia auténtica y las teorías de conspiración modernas. Comencemos. Las raíces históricas de Tartaria. Antes de desentrañar los misterios modernos de Gran Tartaria, retrocedamos en el tiempo para explorar las raíces históricas de esta enigmática civilización. Tartaria, en su esencia, fue una vasta región de Eurasia que abarcaba extensas llanuras, montañas majestuosas y rutas comerciales cruciales. Su historia se entrelaza con las grandes civilizaciones que compartieron sus fronteras, creando una red cultural y comercial que dejó una huella indeleble en la historia. Desde los primeros registros, Tartaria emerge como una región de gran importancia en la antigüedad. En los albores de la historia, las estepas euroasiáticas albergaron diversas tribus y comunidades que dejaron su marca en la narrativa de Tartaria. A medida que estas comunidades evolucionaron, sus interacciones y comercio con otras civilizaciones fueron cruciales para el desarrollo de la región. Una de las épocas más destacadas de Tartaria fue durante el apogeo del imperio mongol en el siglo XIII. Los mongoles, liderados por Genghis Khan y sus sucesores, crearon un imperio que se extendía desde Europa del Este hasta Asia Central, con Tartaria en el epicentro de su poder. Esta conexión con los mongoles dejó una impronta cultural única en la región, fusionando tradiciones locales con la influencia mongola. Las rutas de la seda, los caminos comerciales que conectaban Oriente y Occidente, pasaban a través de Tartaria, convirtiéndola en un crisol de culturas y mercancías. Este intercambio no sólo contribuyó al florecimiento económico de la región, sino que también dejó una herencia cultural rica y diversa. Ciudades como Samarkanda y Kazán se erigieron como centros comerciales y culturales, testigos de la intersección de diversas influencias. La arquitectura de Tartaria, influenciada por estilos persas, mongolos y rusos, reflejaba la diversidad cultural de la región. Espléndidas mezquitas, palacios ornamentados y fortificaciones imponentes se levantaban como testimonio del esplendor de Tartaria en su apogeo. Las artes y la literatura florecieron, dejando un legado cultural que resonó mucho después de que la influencia directa de Tartaria disminuyera. Sin embargo, con el tiempo, las dinámicas geopolíticas cambiaron. Tartaria experimentó declives y transformaciones a medida que las grandes potencias de Europa y Asia emergieron. Aunque su influencia directa disminuyó, las huellas de Tartaria permanecieron en las tradiciones, la arquitectura y la diversidad cultural de las regiones que alguna vez llamó hogar. Al explorar las raíces históricas de Tartaria, es crucial comprender su papel como crisol cultural y epicentro de intercambio global. Desde las estepas hasta las ciudades comerciales bulliciosas, Tartaria dejó una marca indeleble en la historia de Eurasia. Ahora, con esta base histórica, estamos preparados para sumergirnos en las teorías y misterios contemporáneos que rodean a Gran Tartaria. ¿Cómo se transformó esta antigua civilización en el enigma que conocemos hoy? Acompáñennos mientras continuamos desentrañando los velos del pasado. Las teorías de conspiración en ascenso. Con las raíces históricas de Tartaria como trasfondo, nos adentramos ahora en el intrigante territorio de las teorías de conspiración que han elevado a Gran Tartaria de una región histórica a un mito moderno. En los últimos años, estas teorías han ganado impulso, capturando la imaginación de aquellos que buscan narrativas alternativas y misterios ocultos en los pliegues de la historia. El fenómeno de la Gran Tartaria se ha convertido en un punto focal en estas teorías de conspiración. Según algunos, Tartaria no fue simplemente una región geográfica, sino una potencia mundial avanzada con una sociedad tecnológicamente avanzada y conectada globalmente. Aseguran que esta historia fue suprimida y eliminada de los registros históricos por razones desconocidas. Una de las ramificaciones más intrigantes de estas teorías es la afirmación de que la arquitectura de Tartaria, caracterizada por sus majestuosas estructuras, fue construida por una civilización mucho más avanzada de lo que la historia convencional nos hace creer. Edificios imponentes, como la Catedral de San Basilio en Moscú, son citados como ejemplos de esta avanzada arquitectura tartara. Afirmaciones más extremas sostienen que estas estructuras fueron erigidas con tecnologías que desafían las capacidades de la época. Los defensores de estas teorías señalan inconsistencias en los registros históricos, mapas antiguos y fotografías de la época como pruebas de la existencia de una Gran Tartaria. Argumentan que la historia oficial es una narrativa manipulada para ocultar la verdad sobre esta avanzada civilización. Las redes sociales y plataformas en línea han desempeñado un papel crucial en la difusión de estas teorías. Grupos y comunidades dedicadas a la investigación de Gran Tartaria han proliferado compartiendo interpretaciones de mapas antiguos, imágenes históricas y documentos para respaldar sus afirmaciones. Esta difusión en línea ha llevado a un aumento en la popularidad de las teorías de conspiración relacionadas con Tartaria, atrayendo a una audiencia cada vez mayor. La pregunta clave que surge es cómo evolucionó Tartaria, una vez una región geográfica históricamente documentada, a una narrativa de conspiración tan extensa y detallada. La respuesta podría yace en la búsqueda de significado en un mundo complejo y en la fascinación por la idea de civilizaciones perdidas y tecnologías avanzadas. Sin embargo, es crucial abordar estas teorías con un enfoque crítico. Los académicos e historiadores han refutado muchas de las afirmaciones asociadas con la Gran Tartaria, señalando malentendidos, interpretaciones erróneas de evidencia y falta de fundamentos sólidos. La ausencia de pruebas concluyentes y el respaldo de expertos plantean dudas sobre la validez de estas teorías de conspiración. En última instancia, mientras exploramos las teorías de conspiración en ascenso relacionadas con Gran Tartaria, es esencial equilibrar la fascinación por lo desconocido con un análisis crítico de la evidencia. A medida que continuamos nuestro viaje, exploraremos más a fondo los elementos que han llevado a la creación de esta narrativa moderna y examinaremos las respuestas de la comunidad académica a estas teorías. ¿Cómo ha influido la era digital en la propagación de estas ideas? ¿Qué impacto tienen en nuestra percepción de la historia y la verdad? Acompáñenos mientras seguimos desentrañando las capas de este intrigante misterio. Mapas antiguos y símbolos ocultos En nuestro viaje para comprender Gran Tartaria, nos sumergimos en el fascinante mundo de los mapas antiguos y los símbolos ocultos donde la cartografía se convierte en una ventana hacia el misterio de esta civilización perdida. Estos mapas no sólo actúan como registros geográficos, sino que también son tesoros codificados que han contribuido a la narrativa de Gran Tartaria. En la exploración de mapas históricos surge una variedad de representaciones de Tartaria variando en tamaño, forma y detalles. Algunos mapas, como los de Ortelius y Mercator en el siglo XVI, destacan a Tartaria como una región extensa, mientras que otros parecen relegarla a un papel secundario. Las variaciones en la cartografía a lo largo del tiempo plantean preguntas intrigantes sobre la interpretación de estos mapas y su relación con la historia real. Un elemento recurrente que los teóricos de la conspiración destacan son los supuestos símbolos ocultos en estos mapas. Se argumenta que ciertos símbolos y marcas representan pistas codificadas sobre la existencia de una Gran Tartaria. Afirman que los mapas antiguos contienen mensajes secretos que revelan la verdad sobre esta civilización avanzada y su conexión global. Un ejemplo citado con frecuencia es la obra de Gerardus Mercator, un cartógrafo del siglo XVI. Se afirma que su famoso mapa de 1569 contiene detalles que apuntan a conocimientos avanzados sobre la topografía de Tartaria, sugiriendo una comprensión detallada de la región más allá de lo que se sabía comúnmente en esa época. Sin embargo, los académicos han señalado que estas interpretaciones a menudo malinterpretan la intención del cartógrafo y atribuyen significados inexistentes a ciertos elementos del mapa. Además, algunos teóricos sostienen que la desaparición gradual de Tartaria de los mapas a lo largo de los siglos es una evidencia de un encubrimiento histórico. Afirman que la eliminación progresiva de Tartaria de la cartografía es prueba de que la historia de esta civilización ha sido manipulada y censurada. Sin embargo, la realidad histórica indica que los cambios en los mapas a lo largo del tiempo son resultado de avances en la exploración y el conocimiento geográfico, así como de cambios en las fronteras políticas. En la búsqueda de símbolos ocultos, algunos teóricos sugieren que ciertos patrones geométricos y líneas en los mapas revelan una sabiduría ancestral. Argumentan que estas marcas representan conocimientos avanzados de la geometría sagrada y las energías telúricas, señalando la existencia de una civilización más avanzada de lo que se cree comúnmente. Sin embargo, estas interpretaciones a menudo carecen de respaldo histórico y son vistas con escepticismo por la comunidad académica. En nuestro examen crítico de los mapas antiguos y los símbolos ocultos, es fundamental equilibrar la fascinación por lo desconocido con la realidad histórica verificable. Los cambios en la cartografía a lo largo de los siglos son más fácilmente explicables por el progreso en la exploración y la adquisición de conocimientos geográficos, en lugar de conspiraciones para encubrir la existencia de una civilización avanzada. Mientras nos sumergimos en este fascinante aspecto de la historia de Tartaria, debemos mantener una perspectiva objetiva. Los mapas antiguos y los símbolos que contienen ofrecen una ventana a un pasado lejano, pero es crucial abordar estas interpretaciones con cautela y evitar caer en las trampas de la especulación sin fundamentos. En nuestra continuación del viaje exploraremos más elementos que han contribuido al mito de Gran Tartaria y desentrañaremos sus implicaciones en la comprensión de nuestra historia colectiva. Acompáñenos mientras continuamos explorando los misterios que yacen en los pliegues de los mapas antiguos. Evidencia, histórica, vimpos, especulación. Ahora, adentrémonos en el núcleo de la indagación, la dicotomía entre la evidencia histórica verificable y las especulaciones que han dado forma al misterio de Gran Tartaria. Este análisis crítico es esencial para separar los hechos de la ficción y comprender la realidad detrás de la fascinante historia de esta civilización perdida. Los cimientos de cualquier narrativa histórica robusta se encuentran en la evidencia tangible respaldada por fuentes confiables. Para Gran Tartaria, la evidencia histórica sólida se presenta en documentos auténticos, registros arqueológicos y crónicas de la época. Documentos históricos. Los documentos históricos contemporáneos, como crónicas medievales y registros comerciales, proporcionan información valiosa sobre la existencia de Tartaria como una entidad geográfica y cultural. Investigaciones en archivos históricos revelan la participación activa de Tartaria en eventos históricos, como las interacciones con el Imperio Mongol y la influencia en las rutas de la seda. Registros arqueológicos. Las excavaciones arqueológicas en antiguas ciudades de Tartaria, como Kazán y Samarkanda, han desenterrado artefactos, estructuras y vestigios culturales que confirman la presencia de civilizaciones en estas regiones. Estudios de restos arqueológicos revelan la complejidad de la sociedad tartara, sus sistemas de construcción y sus interacciones con otras culturas. Mapas históricos. Los mapas históricos, a pesar de las interpretaciones especulativas, ofrecen evidencia de la ubicación y extensión de Tartaria a lo largo de diferentes periodos. Las variaciones en la cartografía a lo largo del tiempo reflejan cambios en las fronteras políticas y el conocimiento geográfico, explicando la desaparición gradual de Tartaria de ciertos mapas. Por otro lado, las especulaciones contemporáneas han dado lugar a teorías que trascienden la evidencia histórica sólida y se adentran en el terreno de lo hipotético y lo conspiratorio. Teorías de conspiración modernas. La narrativa de una gran Tartaria avanzada y globalmente conectada es principalmente una construcción moderna que carece de respaldo en documentos históricos auténticos. La idea de que la historia de Tartaria fue deliberadamente eliminada de los registros es una afirmación que carece de pruebas concluyentes y se basa en interpretaciones selectivas. Interpretaciones erróneas de mapas. Aunque algunos mapas históricos contienen detalles intrigantes, interpretarlos como pruebas de tecnologías avanzadas o de una civilización globalmente conectada es, en muchos casos, una extrapolación sin fundamento. Las teorías que sugieren que ciertos símbolos en los mapas son códigos secretos carecen de respaldo en la metodología cartográfica y son susceptibles a interpretaciones subjetivas. Ausencia de pruebas definitivas. Las teorías que afirman una conspiración para ocultar la existencia de una civilización avanzada carecen de pruebas definitivas y, a menudo, se basan en la ausencia de información, lo cual no es suficiente para sostener afirmaciones extraordinarias. La falta de respaldo de expertos y académicos también contribuye a la debilidad de estas especulaciones. En este análisis crítico es crucial reconocer la importancia de la evidencia histórica verificable mientras evaluamos las especulaciones contemporáneas. Si bien es fascinante explorar teorías alternativas, es esencial mantener un enfoque equilibrado y basar nuestras conclusiones en pruebas sólidas y metodologías históricas establecidas. Y así, queridos exploradores, llegamos al final de nuestro fascinante viaje por las huellas de Gran Tartaria. Hemos navegado a través de las páginas de la historia, explorado teorías de conspiración, desentrañado los misterios de mapas antiguos y analizado críticamente la evidencia histórica frente a la especulación contemporánea. Antes de despedirnos, quiero recordarles lo esencial, su apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir desentrañando misterios y explorando las fronteras de la historia. Así que, ¿por qué no darle like a este video? Un simple clic que no solo nos llena de gratitud, sino que también nos indica que estamos en el camino correcto. Además, si aún no lo han hecho, suscríbanse para unirse a nuestra comunidad de exploradores y no perderse ninguna de nuestras futuras expediciones históricas. Los comentarios son el alma de nuestra comunidad. Queremos escuchar sus pensamientos, teorías y preguntas. ¿Qué aspecto de Gran Tartaria les intrigó más? ¿Tienen teorías propias o información adicional que deseen compartir? No duden en dejar sus comentarios abajo. Recuerden que explorar los misterios de la historia es un viaje colectivo y cada uno de ustedes es parte esencial de esta aventura. A medida que continuamos desentrañando los secretos del pasado, les insto a seguir cuestionando, investigando y descubriendo. Juntos, podemos iluminar las sombras que envuelven nuestra comprensión del mundo. Agradecemos su tiempo y dedicación. Su participación es la chispa que enciende el fuego de la exploración histórica. Así que, denle like, suscríbanse y comenten. Es gratis, simple y, lo más importante, nos impulsa a seguir creando contenido que despierte la curiosidad y la pasión por la historia. Hasta nuestro próximo viaje, exploradores. Que la búsqueda del conocimiento siga iluminando nuestro camino. ¡Hasta luego!